Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada Comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor, tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro, es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti, todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí, hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma y por cómo me abrazas Por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí Por qué atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Por eso yo te amo Soy tu dueño Soy tu dueño Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Por qué haces cada día extraordinario Cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí Por qué atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo tengo todo En ti tengo todo Por eso te amo Por eso te amo Por eso te amo Por eso te amo Y antes me voy a querer quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no puedo verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Y en cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero, te quiero Te quiero y siempre así será Creo que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro, al menos eso siento De locura casi estamos igual De un día a otro me volví y tú me casas Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Y en cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente cuando yo estaba listo para quererte Que suerte como te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Y en cada momento de decirte que te quiero Y en cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Y siempre así será Dicen que no Que en la vida no se busca el amor Dicen también Que es mejor que llegues solo Cierto es Porque yo te busqué Antes si fracasé Confundido hasta me enamoré Solo me lastimé Del amor desconfié Y me dudé Y hasta un juego Lo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al final se ha piado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Y fue en vano Jurar amor en el pasado Porque solo a ti te he amado Gracias por ser Gracias por ser Mi alegría Mi poesía Mi placer No importa el ayer Tu presente y tu futuro Quiero ser Quiero ser Porque yo te busqué Pero al fin te encontré Y al fin te encontré Te viví y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jurar amor en el pasado Y es que al fin te encontré Y es que al fin te encontré ¿Me encontré ¿O me encontré? ¿O me encontraste tú? O quizás fue el amor Que al final se ha piado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jurar amor en el pasado Porque solo a ti Ya sé que no hay reglas ni en el amor ni en la amistad Lo que es muy importante es hablarse con honestidad Por eso hoy te traigo unas palabras que regalarte No soy ningún poeta ni busco impresionarte Es que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Oh baby I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Quiero confesarte Que aunque te conozco un poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho No vayas a pensar que es una declaración casual No busco una respuesta, busco que tú sepas Nada más que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Oh baby I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Y quiero confesarte Y quiero confesarte Que aunque te conozco como yo Ya sé que tal vez te sorprende a mi sinceridad Mi sinceridad Pero no hay nada de malo En decirte la verdad Es que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Oh baby I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Y quiero confesarte Que aunque te conozco hoy poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Pero mucho, mucho Mucho Síguencio Con Río Roma Para todas las princesas Eres lo primero que yo pienso Cuando alguien me dice Pide un deseo Eres tú quien causa Que sonríe como tonto Cuando dices te quiero Que bueno que los pensamientos no se ven Te sudarían hasta las manos Si vieras que te quiero hacer Y ya sé que estás aburrida De promesas incumplidas De palabras y contratos De amores para un rato Tengamos algo sin mentiras Poquito a poco no hay prisa Soy fan de tu belleza Cuidarte es mi promesa Cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios Solo los que te besan Tengo tu suave piel Cuando la noche empieza Hasta volverte mirada Princesa Habrá luna de miel Cada que te vea Hacerte muy feliz Es lo que me interesa Estar dentro de ti Y de tu cabeza Pues quiero que seas Mi princesa Baby quiero que seas Mi princesa Me muero esta cintura Y ya empiezo a imaginarte Haciendo locuras Veo tu boquita Y ya quiero enseñarle A hacer travesuras Tú sigue bailando Mientras sigo imaginando Lo que hoy te voy a hacer Llego a casa Cuando nadie vea nada Te explicarán mis manos Que me encantas Y ya sé que estás aburrida De promesas incumplidas De palabras y contratos De amores para un rato Tengamos algo sin mentiras Poquito a poco no hay prisa Soy fan de tu belleza Cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios Solo los que te besan Tu canta suave piel Cuando la noche empieza De volverte a mirar Princesa Habrá luna de miel Cada que te vea Hacerte muy feliz Es lo que me interesa Aparte de ti y de tu cabeza ¿Sabes qué? No voy a ser tu completito Nunca había sentido Esto que estoy sintiendo Porque por eso te adora Y te valora Mi corazón Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios Que sean mis labios Solo los que te besen Que te besan Tocar tu suave piel Cuando la noche empieza Hasta volverte a mirar Princesa No hay nada de miel Nunca la que te vea Hacerte muy feliz Es lo que me interesa Estoy dentro de ti Y de tu cabeza Pues quiero que seas Mi princesa Baby quiero que seas Mi princesa Ay bebé Como te quiero yo Río Roma C.I.O Hoy te juro mi vida Que como me encantas Mi amor Mi amor A veces las cosas suceden Tan rápido van Tan rápido vienen Y casi no hay tiempo Para lo que importa En realidad Regálame cinco minutos Apaga el teléfono Y ve en un segundo Que quiero que nos olvidemos Del mundo Y su inmensidad Muchas veces he querido Detenerme para abrazarte Y poder respirar Pero no encontraba La oportunidad Esta vez por fin Tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día Para decirte que Es para mí un honor Que me quieras también Que me encanta Cada espacio de tu piel Espero en verdad Me puedas entender Que hoy es un buen día Y hoy es un buen día Para besarte Hoy es un buen día Para contarte Que en mí eres lo más importante Y cada vez Y cada vez te admiro más Para abrazarte Y cada vez te admiro más Hoy es un buen día 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 Para contarte Mujer 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 Si sientes lo que siento, escúchame, olvida el mundo, esto es de dos Vivamos con la vida, es solo un momento Atrévete, pocas veces pasa esto Recúntate, que vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes, o le hacemos caso al corazón Si aún no estás segura, te invito a que hagas lo que he hecho Imagina que en ti está la decisión Ahora abre los ojos, aquí estás y aquí estoy Vivámoslo, no perdamos más el tiempo Aceptalo, también sientes lo que siento Escúchame, olvida el mundo, esto es de dos Vivámoslo, la vida es solo un momento Atrévete, pocas veces pasa esto Acuérdate, que vida solo hay un amor Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito que me ha pasado Vívanoslo Escúchame, olvida el mundo, esto es de dos Vivámoslo, la vida es solo un momento Atrévete, pocas veces pasa esto Acuérdate, que vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes, o le hacemos caso al corazón Vívanoslo Vívanoslo Me fascinas Por fuera y por dentro Me provocas Ternura y deseo Me convences Me haces agua, me haces viento Y aunque quiero no te encuentro ni un defecto Así me decías También me decías Solo tienes algo parecido al egoísmo Tu maldito terror al compromiso Ese estúpido miedo De estar bien conmigo Eres casi perfecto Eres perfecto pero no Solamente te falta sentir lo mismo que yo Y que fueran ciertas las palabras que me dices en la cama Pero ya se te olvidó Pero ya se te olvidó Eres casi perfecto pero no Eres alegre Eres alegre, valiente Amo tu voz, tu olor Tus besos son lo mejor Pero que lástima que para el amor Seas un perdedor Seas un perdedor Y que fueran ciertas las palabras que me dices en la cama Y que fueran ciertas las palabras que me dices en la cama Pero ya se te olvidó La vida te eligió Y que fueran ciertas las palabras que me dices en la cama Y que fueran ciertas las palabras que me dices en la cama Y que fueran ciertas las palabras que me dices en la cama Y que fueran ciertas las palabras que me dices en la cama Soy un perdedor Y que fueran ciertas las palabras que me dices en la cama Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en la cama Y que ha llegado el momento en que quieres volar Y que fueran ciertas las palabras que me dices en la cama Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida Pero vida se te olvida que eres mía Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y yo no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricias nunca así Por tu bien lo digo porque así lo haces Te vas a acordar de mí Pero no lo beses Nunca lo acaricias como a mí Por tu bien lo digo porque así lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí ¿Qué te vas a acordar de mí O qué te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí En una historia sin ti fue fácil de predecir Y justo enfrente de mí, un túnel oscuro y sin fin La tormenta que ahogaba mi alma de pronto aclaró el cielo gris En un momento entendí que eres la mitad de mí En un instante te vi y el mundo dejó de existir Ya no puedo dejar de encontrarte y hablarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Había esperado por ti toda una eternidad En esa tarde de abril la espera llegó al final Ya no puedo dejar de pensarte y amarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente No me dejes aquí, ya no quiero sufrir Si tan solo supieras que ya no soy nada Que ya no soy nada Sin ti Sin ti Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente ¿Será que siempre yo te vi más de lo que tenía? ¿Será que me quedé vacío por darte mi vida? ¿Será que aquella noche la luz de la luna era tuya? Y ahora necesito esa luz para mi noche oscura Y aunque duela tanto recordarte Y está escrito en el destino Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte Después de besarte Y de hacerte tantas veces Pero tantas veces el amor Todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré ¿Será que sabes cuando nos desvelamos bailando? La música nos embrujó y yo caí en un encanto ¿Será que mi cuerpo no quiere sentir otras manos? Porque cuando te dije te amo Yo no estaba jugando Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte Después de besarte Y de hacerte tantas veces Pero tantas veces el amor Todavía no te olvido Todavía no te olvido Pero hoy voy bien Ya casi pude entregarme A otro querer Pero óyeme bien No me busques que no volveré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Está bien Vamos a ser amigos Fue lo que prometiste El día en que nos conocimos Ok No estaba convencido Más tuve que aceptarlo Por culpa del destino Pero pasaba el tiempo Y la verdad Te fui queriendo Y comencé a encontrarte En cada sueño En mis deseos Poco después Poco después Cuéntame Dí que odiaba Ser tu amigo Hoy ya no sé Si me alejar Mi amor O te lo digo ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Siempre supe que no eres para mí Yo juraba poder controlar Mis sentimientos ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora Muero por ti Estoy muriendo por ti Hasta ayer Ya no te digo nada Solo te pido ahora Que no cruces la mirada Ok Dijiste preocupada Que nunca ibas a hacer Algo que a mí Me lastimara Pero pasaba el tiempo Y la verdad Seguí sintiendo Y debo al fin encontrar En cada sueño En mis deseos Hoy nuevamente veo ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora Muero por ti Estoy muriendo por ti Estoy muriendo por ti Por ti La vida va deprisa Pero hoy me he detenido Y a pensar en todas esas cosas Que a veces no sabemos valorar Ven mírame a los ojos Ya sé que hoy es un día muy normal Pero toma de mi mano Tienes que saber Tienes que saber Por ejemplo Por ejemplo Me llenas del alma Pues como tú no hay nadie Para acariciarme Enamorarme Para besarme Para tocarme Como tú no hay nadie Escúchame Hay cosas que nunca te dije Por ejemplo Que tu amor me hace bien Tú haces que quieras Ser mejor persona Siempre andan por mi gran amor Siempre digo tu nombre Y tienes que saber Que ya te amo Como nunca jamás Imaginé Te digo lo que siento Desde lo más profundo de mi ser Lo mío no son las palabras Eso ya lo sabes Pero lo intenté Confieso Que tuve una pesadilla Soñé que te perdía Y no quiero que pase otro día Sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas Que hay cosas que nunca te dije Que creo que las tienes que saber Por ejemplo Me llenas del alma Pues como tú no hay nadie Para acariciarme Enamorarme Para besarme Para tocarme Como tú no hay nadie Como tú no hay nadie Escúchame Hay cosas que nunca te dije Por ejemplo Que tu amor me hace bien Tú haces que quieras Ser mejor persona Y si preguntan por mi gran amor Siempre digo tu nombre Y tienes que saber Que ya te amo Como nunca jamás Imaginé Que ya te amo Como nunca jamás Imaginé Esta noche quiero Sequearte algo No se trata ni de flores Ni regalos Voy a tratarte de explicar Hablarte con sinceridad Para que sepas Lo que traigo yo Entre manos Primero quiero Agradecerte tanto Me has amado Me has llenado Y me has cambiado Y ya te debes de enterar Lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto A veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano Lo que me resta de camino De los cumpleaños Que me faltan siempre Los más escondidos Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo Te amo Te amo Te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Que se quebró unos días malos Esperemos que poquito Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Lo seré de nuestros niños Una vez un sabio me dijo Muchacho Cuando alguien te guste Fíjate en sus manos Pues cuando el paso del tiempo Menos van a besarse Y más van a tomarse De las manos Quiero caminar de tu mano Lo que me resta del camino Que los cumpleaños Que me faltan siempre Los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo Te amo Te amo Te amo Tú Para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos Pero ahora yo quiero Describirte lo que tienes Y tú Quiero caminar de tu mano Que me resta del camino Que los cumpleaños Que me faltan Siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo Te amo Te amo Te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos No sé que habrá unos días Malos Esperemos que a poquitos Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Sí Nuestros niños Los hermosos ojos Algo he aprendido, el tiempo ha pasado ya Y tantas cosas he vivido, que hasta consejos puedo dar Ya no estás conmigo, debo dejarte de pensar Pues me hace mal quererte tanto, pero no logro dejarte de amar Porque en el amor, sigo siendo un tonto Siempre caigo en el mismo error, y entre menos me das, más me enamoro yo Porque en el amor, sigo siendo un tonto Me creo muy listo sin razón, pero me gana el corazón Y te doy todo Sé que me lastimas, sé que vienes y te vas Pero prefiero tus cenizas, allá no verte nunca más Tal vez algún día, pueda dejarte de verdad Pues muchas veces lo he intentado, pero no logro dejarte de amar Porque en el amor, sigo siendo un tonto Siempre caigo en el mismo error, y entre menos me das, más me enamoro yo Porque en el amor, sigo siendo un tonto Me creo muy listo sin razón, pero me gana el corazón Llegaré ese día, en que encontraré, alguien que me ama y que me haga bien Porque en el amor, sigo siendo un tonto Siempre caigo en el mismo error, y entre menos me das, más me enamoro yo Porque en el amor, sigo siendo un tonto Me creo muy listo sin razón, pero me gana el corazón Y te doy todo Te doy todo Me gusta ir contra el viento Buscarle a todo el lado bueno Dar siempre mi mejor esfuerzo Y aunque a veces me tropiezo, de cada caída aprendo Me gusta comenzar de nuevo Hacer bien lo más que puedo De lo vivido no me quejo Hasta lo malo lo agradezco Y tengo miles de defectos Pero no soy una mala persona No entiendo por qué en la vida me castigo contigo Malito sea el momento o el día y la hora Esa la que el destino me cruzó en tu camino No me da remordimiento Decirte que de ti sí me arrepiento Antes me había lastimado Pero tú eres diferente Duele el alma y duele el cuerpo No me da remordimiento No me da remordimiento Decirte que de ti sí me arrepiento Pues de la historia de mi vida Solo quitaría tus ojas Para arrancarlas Para quemarlas Y arrojarlas Por el viento No hablo con resentimiento Si te lo digo es porque siento Que deberías de saberlo Le haces daño a los demás Por tu placer Por tu deseo No soy una mala persona No entiendo por qué en la vida me castigo contigo Malito sea el momento o el día y la hora Esa la que el destino me cruzó en tu camino No, no me da remordimiento Decirte que de ti sí me arrepiento Antes me había lastimado Pero tú eres diferente Duele el alma y duele el cuerpo No me da remordimiento Decirte que de ti sí me arrepiento Si la historia de mi vida Solo quitaría tus ojas De ti sí me arrepiento Yo te juro que de ti sí me arrepiento Yo te juro que de ti sí me arrepiento Pues si la historia de mi vida Solo quitaría tus ojas Para arrancarlas Para quemarlas Y arrojarlas por el viento Sabes cuando yo te vi No me esperaba nada Ni siquiera una amistad Pero el destino ya Nos tenía una jugada Y no nos iba a preguntar Y así nos fuimos sin pensar Si no había muy bien las cosas Y pasó Lo que no tenía que pasar Si me hubiera dado cuenta Si me hubiera dado cuenta Hubiera corrido para escaparme Ya sabré que el filo de tus labios Al final Y me va a cortarme Si me hubiera dado cuenta Antes Que tu corazón Estaba en otra parte No te hubiera acariciado Todo y ahora es demasiado tarde Te ofrezco una disculpa No te hubiera acariciado No te hubiera acariciado No te hubiera acariciado ¿Qué querías? ¿Qué esperabas? ¿Qué buscabas? ¿Qué buscabas? Cada vez que me besabas Sin parar Pero nunca me quisiste responder O tal vez Yo no te quise entender Si me hubiera dado cuenta Antes Si hubiera corrido para escaparme Saber que el filo de tus labios Al final Iba a cortarme Si me hubiera dado cuenta Antes Que tu corazón Estaba en otra parte No te hubiera acariciado Tanto Y ahora es demasiado tarde Te ofrezco una disculpa No fue mi intención amarte Yo lo que hago conmigo Con lo que siento Y el frío Que dejaste aquí Si me hubiera dado cuenta Antes Hubiera corrido para escaparme De saber que el filo de tus labios Al final Iba a cortarme Si me hubiera dado cuenta Antes Que tu corazón Estaba en otra parte No te hubiera acariciado Y ahora es demasiado tarde No te hubiera amado Como si este mundo Fuera terminarse Te ofrezco una disculpa No fue mi intención Amarte No fue mi intención Amarte No fue mi intención Amarte Eres mi más bella La coincidencia Casi se me acaba La paciencia Yo que ya dudaba Yo que ya dudaba del amor Y de pronto sucedió Un milagro que seguro El universo me mandó Tú me caíste del cielo En el preciso momento Seguramente algo bueno Debí de haber hecho Y mi recompensa Fuiste tú Tú me caíste del cielo Te veo y no me la creo Desde aquel día Desde aquel día No hay nada Que pueda pedirle A la vida Teniendo tu amor Que bendición Que llegaste Ahora yo voy a cuidarte Porque te amo Eres mi vida Y mi cielo Hoy por fin me duermo Sin temor Ahora entiendo Que es muy cierto Que los tiempos Son perfectos Y de Dios Tú me caíste del cielo En el preciso momento Seguramente algo bueno Debí de haber hecho Y mi recompensa Fuiste tú Solamente pretendo Que entiendas que yo Te valoro y respeto demasiado Eres lo más bonito Que la vida Me dio Tú me caíste del cielo En el preciso momento Seguramente algo bueno Debí de haber hecho Y mi recompensa Fuiste tú Tú me caíste del cielo Me caíste del cielo Desde aquel día Desde aquel día No hay nada Que pueda pedirle A la vida Teniendo tu amor Que bendición Que llegaste Ahora yo voy a cuidarte Porque te amo Eres mi vida Y mi cielo Que bendición Que llegaste Ahora yo voy a cuidarte Porque te amo Y me caíste del cielo Y yo que siempre Siempre defendí Que era una tontería Y yo que tan decepcionado Estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver Lo que yo no creía Hoy mi pasado Solamente una buena lección No sé si sepas bien Lo que es Andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Te lo explicaré Contigo si me perdería En cualquier laberinto Contigo queda más que claro Que Dios me escuchó No me imagino mi futuro Si no esté tu mano Cosiste todas las heridas De mi corazón Contigo no retengo miedo Ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo Hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre Dormiremos juntos Contigo si me veo en cien años Aún amándote Qué tonto cuando aseguré Que tú no existías Qué tristes fueron esos días Sin tu cuerpo aquí Qué bueno que me acerqué A hablarte ese día Qué hermoso se ha vuelto Hoy que te tengo a ti Contigo si me perdería En cualquier laberinto Contigo queda más que claro Que Dios me escuchó No me imagino mi futuro Si no esté a tu mano Cosiste todas las heridas De mi corazón Contigo no retengo miedo Ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo Hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre Y pase lo que pase siempre Dormiremos juntos Contigo siempre Dormiremos juntos Y pase lo que pase Dormiremos juntos Contigo es tan sencillo Hacer las cosas bien Contigo es tan sencillo Contigo es tan sencillo Si no estoy add 가장 bien Aún amándote Contigo es tan sencillo Conavier te Gracias.